Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a contar sobre el caso de Diddy y Gypsy. Año 2015, Diddy Blanchard vivía junto con su hija Gypsy Rose en Springfield, en Estados Unidos, quien para entonces se supondría tenía 19 años. Gypsy sufría de varias enfermedades desde su nacimiento. Su madre aseguraba que ella tenía retraso mental debido a su nacimiento prematuro, además de otras discapacidades como distrofia muscular, leucemia, asma, convulsiones, problemas de aprendizaje, síndrome de Asperger, entre otras más. Gypsy usaba una silla de ruedas y había pasado ya por varias intervenciones quirúrgicas en las que le habrían quitado las glándulas salivales, le habrían extirpado toda su dentadura debido a que estaba muy dañada, le habían practicado cirugías en ambos ojos y oídos y además se alimentaba por una sonda que tenía ya hacia varios años. En fin, Gypsy tenía todas las enfermedades habidas y por haber. Diddy y Gypsy se hicieron conocidas porque cuando pasó el huracán Katrina se vieron afectadas por este y perdieron su casa, así que su historia se dio a conocer. Una ONG les habría construido una casa junto con la ayuda de algunos vecinos e incluso le adaptaron una rampa para silla de ruedas para su mejor movilidad y para que ellas estuvieran completamente bien en el nuevo vecindario. Y además en una ocasión Gypsy habría sido declarada como niña del año en el lugar en donde ella vivía. Diddy parecía ser una madre completamente entregada a su hija y preocupada por su bienestar y eran personas bastante reconocidas y queridas en su vecindario. Y todo parecía marchar muy bien en la vida de ambas hasta que un día sus vecinas vieron una publicación en Facebook desde su cuenta ya que Diddy y Gypsy también compartían una cuenta, prácticamente lo compartían todo en donde decía esa perra está muerta, lo que puso en alerta a todos sus contactos quienes estaban muy preocupados en saber si esto era una broma o qué es lo que en realidad estaba pasando. Así que reportaron a la policía y acudieron de inmediato hacia la casa. Cuando la policía llegó entraron a la casa y se dieron cuenta de que ninguna de las puertas habría sido forzada o las ventanas ni que tampoco habría ningún daño dentro de la propiedad. Y encontraron también el cuerpo de Diddy sin vida en su habitación que habría estado ahí ya hacía varios días atrás y no encontraron a Gypsy, lo que les preocupó muchísimo además de que su silla de ruedas estaba ahí por lo que se empezó a especular y lo que se pensaba es que probablemente alguien haya entrado a robar y haya secuestrado a Gypsy. La policía comenzó su investigación y lograron rastrear la ubicación desde donde se envió esta publicación en Facebook. Encontraron la casa de un joven llamado Nicolás Gochón de 26 años y a su novia, que era Gypsy y se encontraba con él para ese momento y ambos fueron detenidos. Después de realizarle varios estudios a Gypsy se determinó que ella no padecía de ninguna enfermedad y que más bien por el contrario estaba completamente san. Ella podía ver sin la necesidad de sus lentes podía caminar y además podía comer tranquilamente no necesitaba la sonda ni tampoco la silla de ruedas. Gypsy en sus declaraciones afirmaba que su mamá siempre le hizo pensar que estaba enferma y no le dejaba cruzar la escuela como cualquier persona. Gypsy se habría dado cuenta que ella no tenía la edad que su mamá le decía cuando encontró su carnet médico en donde el año marcado de nacimiento era de 1991 y no 1995 como su mamá le hacía creer. Así que en ese momento empezó a intentar tener contacto con otras personas. En alguna ocasión Gypsy habría intentado escapar de su casa pero su mamá le encontró así que regresaron de vuelta y su mamá le habría atado a la cama y le tenía allí. Además que habría colocado campanas en las puertas para escuchar cualquier movimiento y que Gypsy no intentara volver a escapar. Bloqueó todas las ventanas para que nadie pudiese ver nada desde afuera y además empezó a perder contacto con sus personas más cercanas que eran algunos amigos de la familia. A Gypsy su mamá no le permitía utilizar una computadora o tener acceso a internet a través de un teléfono ni tener contacto con nadie a través de algún aparato electrónico. Así que lo que Gypsy hizo fue empezar a escabullirse por las noches mientras su mamá dormía y empezar a utilizar la computadora. En una de estas ocasiones Gypsy habría entrado a un sitio de citas en donde conoció a Nicolás con quien empezó a entablar conversaciones y le contó que ella estaba enferma y que además utilizaba una silla de ruedas a lo que a Nicolás parecía no importarle y quería seguir hablando con ella. Pronto empezaron a hablar también por videollamada y así al poco tiempo iniciaron una relación. Al año de esto Gypsy decidió contarle a Nicolás que ella en realidad no estaba enferma y no necesitaba la silla de ruedas. Y a la vez Nicolás le contó que él tenía un trastorno de personalidad múltiple y que una de sus personalidades era Víctor quien era la personalidad más oscura y más malo, digámoslo así. Y a su vez ella le seguía el juego creando otras personalidades pues le parecía que esto era normal en una relación ya que ella nunca había estado en una y no habría tenido mayor contacto con otras personas que no fueran su madre. Gypsy está muy enamorada de Nicolás así que pensaba que era momento de que se conocieran y que su mamá también la conociera para que ellos pudieran estar juntos sin guardar ningún secreto. Lo que hicieron fue que Gypsy le envió dinero a Nicolás para que él pudiese ir a visitarla y planearon entonces que ellos irían al cine en donde supuestamente se encontrarían por primera vez él se acercaría, tuvieran una conversación y su madre de inmediato permitiría que se hicieran amigos y así pudiesen empezar ya su relación oficialmente. Pero esto no fue así. Nicolás llegó al cine tal cual lo habrían planeado y entró a ver la misma función que Didi y Gypsy que era de la Cenicienta. En ese momento Nicolás intentó acercarse a Didi halagando a Gypsy pero a ella más bien no le gustó y se molestó un poco por lo que intentó recorrerse algunos asientos y a la final no habría aprobación para que se hicieran amigos. Estando ahí Gypsy le dijo a su mamá que iría al baño así que salió de la sala sola y Nicolás le siguió. Ellos se encontraron en el baño y mantuvieron relaciones sexuales por primera vez. Al mismo tiempo su mamá estaba preocupada por ella porque no regresaba así que salió a verle y cuando su mamá salió Gypsy estaba ya regresando hacia la sala de cine y Nicolás empujando su silla de ruedas por lo que su mamá se molestó muchísimo en ese momento y le abofeteó y se fueron de ahí. Gypsy entonces pensó que su mamá no le iba a permitir tener una relación ni tener amigos ni casarse ni mucho menos poder llevar una vida normal. Así que Gypsy le dijo a Nicolás que la única forma en la que ellos pudiesen estar juntos es si su mamá no estuviera. Así que en ese momento Gypsy y Nicolás comenzaron a idear un plan para deshacerse de su mamá. Gypsy buscó en internet varios métodos como utilizar veneno o incendiar la casa por ejemplo pero ella dijo que no se sentía bien con eso y que no iba a poder hacerlo por lo que le pidió a Nicolás que sacara su personalidad de Víctor y que fuese él quien lo hiciera. Gypsy en sus declaraciones dijo que fue ella quien consiguió el cuchillo y que ella se sentía como en un cuento de hadas siendo una princesa esperando que su príncipe le rescatara. En esa noche Didi ya se habría ido a dormir así que Gypsy estaba esperando a que Nicolás llegara. En el momento en que Nicolás llegó ella le abrió la puerta y le permitió ingresar y fue allí cuando ocurrió el asesinato. Gypsy tomó algo de dinero empacó sus cosas, empacó su ropa y salieron de ahí, tomaron un taxi y se quedaron en un hotel. Al siguiente día ellos decidieron ya irse para Wisconsin a la casa de Nicolás así que tomaron un autobús. Gypsy decía que tenía que intentar alguna forma por la que pudiesen encontrar a su mamá pues ya habían pasado unos 3 o 4 días más o menos desde que se cumplió con el crimen y aún no la encontraban y no la iban a encontrar tampoco. Y en todo caso, en 2018 Nicolás fue declarado como culpable por asesinato en primer grado y en febrero del 2019 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de recibir libertad condicional. Por su parte Gypsy había sido sentenciada a 10 años de prisión por asesinato en segundo grado tomándose en cuenta todo por lo que ella tuvo que pasar y de esta forma su condena. Gypsy llegó a ver a más de 100 doctores durante toda su vida y uno de los doctores en una ocasión afirmó ver algunos indicios en Didi sobre el síndrome de Munchausen por poder. En el síndrome de Munchausen una persona llega a sobreexagerar sobre sus dolencias o enfermedades fingiendo así estar muy enfermo. En este caso del síndrome de Munchausen por poder lo que Didi hacía es manipular a su hija para que fuese ella quien supuestamente padeciera todas estas enfermedades y esto lo hacía porque el tener una hija enferma le daba un sentido de identidad. Didi no trabajaba ni hacía nada más que cuidar de su hija enferma por lo que esta gratificación y reconocimiento del resto de personas como una madre abnegada y entregada hacia su hija le daba un sentido y un valor a su vida. Y bueno eso fue todo por hoy espero que les haya gustado este video que se hayan entretenido que se hayan informado y gracias una vez más por verlo saben que pueden suscribirse darle like, comentar, lo que deseen y nos vemos pronto. Adiós.